Estamos en el cierre casi del programa y vamos a estar con la nueva entrega del Blister.doc El tema del día de hoy es Cabaret Voltaire y siempre que entregamos un Blister.doc lo tenemos acá al compañero Gabriel Peverone Yo no voy a arrancar hablando de Café Voltaire Cabaret Voltaire No voy a hablar de eso, ahora Bueno Voy a hablarte de otra cosa Dale Porque yo soy como medio fan de este laburo que estás haciendo vos, Histórico del Rock Y a mí me gustaría que me cuentes un poco cómo estructuraste el trabajo Cuando lo pensaste, cómo arrancaste a laburarte, armaste como un cronograma, cómo fue Y digamos que sí, hice como una especie de árbol Árbol genealógico Claro, intentar un poco eso En definitiva yo también, digo, esa época, todo lo que son los años 80 en el rock post dictadura Y no solo el rock En este caso fuimos más directo al rock Llegó hace años dándole vueltas de un lado para el otro Entonces un poco como que, no te digo que la tenía clara Pero sí tenía un punto de partida o un mapa como para ser primero Lo bueno, claro, cuando uno empieza a investigar Cuando te metes a preguntar y a ver Y ya en el juego, digo, a entrevistar gente Claro Ahí tenés que rearmarlo de vuelta Empiezan a aparecer como nuevas ramas Algunos, exacto, algunos árboles que van para un lado Otros para el lado Algunas ramas que van Claro, y también por ahí, yo que sé, este año también coincidió Bueno, esto lo empezamos a hacer el año pasado Pero, por ejemplo, a fines del año pasado salió el libro de Mauricio Rodríguez En la noche Empezaron a salir otros libros Algunos libros que también aportan más puntas para laburar O para ir trabajando en esto Vos sabés que yo no llegué a vivir la época de Cabaret Voltaire Pero un poco escuchando el documental tuyo Me acordaba de Amarillo ¿Te parece que por ahí Cabaret Voltaire pudo haber sido como el antecesor? Así de Amarillo En el sentido de que la música era como un poco el eje Que juntaba muchos hilos de muchas artes Y que todo se daba en ese lugar Performance, poetas, todo junto Cocinándose Hay siempre un punto en que el rock o el punk o, bueno, las variantes del rock Digamos, siempre hay un punto de coqueteo o no con otras artes Digamos, o con cierta bohemia O con cierta, o con la búsqueda o no de un prestigio en otro lado También, ¿por qué no? Vos decís, sí, Amarillo en definitiva tiene puntos de contacto con Cabaret Voltaire Cabaret Voltaire y también Junta Cadáveres, por ejemplo O de repente hoy son otros lugares O Pachamama en algún momento Que son esos lugares que exceden El mero hecho de ser una cueva rockera O un lugar Bueno, en este caso Cabaret Voltaire Fue un evento Pero no fue un lugar O sea, no había En esa época no había Salvo el pub graffiti Algunas cosas que funcionaron Pero muy esporádicamente Digamos, el Cabaret Voltaire funcionó en teatros Claro Funcionó en teatro del Anglo Funcionó en la Alianza Francesa Después fue También tuvo un periodo en La Esquina También un año Y era un ciclo Un ciclo, digamos De música, rock, poesía Arte contemporáneo en ese momento O sea, como que reunió a diferentes generaciones Diferente gente Que ya excedía un poco el rock O gente que quería vincularse al rock también Entonces, por ejemplo El cabecilla de todo eso Fue Guillermo Baltar El Willy Con alguna otra gente Y bueno Pero ahí, por ejemplo Coincidió Los Traidores Con Ediciones de Uno Con Cadáveres Ilustres Con, yo qué sé Héctor Bardanca El poeta Y Fernando López Laje Que también aparecía ahí Con sus primeras cosas Hacían la escenografía O sea, ese tipo de cosas Eso Uno de los chiquilines De Cadáveres Ilustres Cuenta un poco ahí En este documental Que en realidad, claro No tenían ni idea De la movida Que se estaba armando Ahí en el Café Voltaire Que lo único que querían Es ir a tocar Exacto Es ir a tocar Mostrar lo que estaban haciendo Y bueno Después circunstancialmente Convivían con Con las otras artes Digamos ¿Qué más te vamos a contar Si lo tenés que ver? Si no te estamos quemando Todo el documental Te dejamos entonces Con Cabaret Voltaire Muchas gracias Gabriel Pedra Los ochenta Gracias Gabriel Pedra Gracias Gabriel Pedra